En la línea telefónica, cambiando completamente de tema, tenemos a Jacobo Bonilla, él es candidato a la Jefatura Delegacional en Azcapotzalco por el Partido Acción Nacional. Jacobo, muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues contento de tenerte en la línea telefónica. Primero, tú ya fuiste asambleísta aquí en el Distrito Federal. ¿Por qué querer ser Jefe Delegacional ahora? Porque hemos perdido mucho a Azcapotzalco. Fíjate que estábamos platicando con los vecinos de La Reynosa, por ejemplo, de Santa Bárbara, y ellos viven con el temor de que les quieren expropiar parte de los deportivos, de Deportivo de La Reynosa, de la Alamira Norte también, y evidentemente sus casas, por el proyecto de la Arena Ciudad de México, que en un momento lo habíamos comentado en tu programa. Sin embargo, también vivimos con un gobierno delegacional que ha estado privatizando las cosas. Por ejemplo, las vercas del Deportivo de La Reynosa, que se hizo con recursos del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal, pues ya que la tenemos en buenas condiciones, ahora resulta que cobran 1.500 la inscripción, 600 pesos la mensualidad, pues honestamente nuestro pueblo de Santa Bárbara, de La Reynosa, de Santinés, pues no tienen capacidad de pagar. Entonces, este gobierno de izquierda está tomando actitudes de capitalismo, de andar privatizando todas las cosas y cobrándonos por lo que es público. Y también tenemos el temor de que nos cobren la entrada al Parque Pesosomo, que es uno de los parques más lindos, diría yo, de toda la ciudad. Entonces, vivimos con esos problemas y por eso decidí participar. Realmente quiero poner orden en Azcapotzalco. Hay mucho vendedor ambulante y no estoy en contra de ellos. Lo que sí estoy en contra es que no hay nada de orden, ¿no? Jacobo, también preguntarte por un tema que es recurrente ahí en la delegación Azcapotzalco, que es la construcción y el crecimiento desmedido de unidades habitacionales, tendiendo una de las más grandes de América Latina, como es el Rosario. ¿Qué propuestas tienes tú al respecto? Bueno, primero yo tengo que decirles que en el Rosario yo quiero crear la dirección especializada para atender a las unidades habitacionales. O sea, el 40% de la población vive en unidades habitacionales. Pero también hay que ponerle un alto al INDI, es increíble que esté construyendo en donde quiera y a la hora que quiera. Construye cientos de unidades habitacionales, con cientos de departamentos, sin cajones de estacionamiento, sin darle, sin regresarle al pueblo lo que les quita que es el agua, los cajones de estacionamiento. Y en lugar de generar nuevas opciones de vivienda digna, genera caos en los pueblos. Entonces ayer, perdón, el sábado, estábamos en el pueblo de San Juan Tlihuaca. Ellos quieren ponerle un alto a la construcción de viviendas en Escapotzalco. También estábamos en San Pedro Jalpa y le quieren ponerle un alto a la construcción de viviendas. Son viviendas muy pequeñas, sin cajones de estacionamiento. Evidentemente, pues el pueblo se preocupa por sus servicios, ¿no? Porque es el agua, sus banquetas ya no... Aquí, como te comento, es Escapotzalco, todos somos pueblos, somos barrios. Entonces tenemos calles muy pequeñas, que son de dos sentidos, entonces realmente se hace un caos vial, y los vecinos están muy molestos con esta actitud de la aleación. Por eso hay que recuperar Escapotzalco, hay que recuperar Escapotzalco para los chintololos, que así nos llamamos los que nacimos ahí, los que nacimos en Escapotzalco, y queremos recuperarla para vivir a gusto, para vivir tranquilos como antes, como antes era en nuestro Escapotzalco, ¿no? Jacobo, otra pregunta sería en el sentido de la basura. Escapotzalco se ha convertido en una delegación que tiene, o uno de los principales problemas es la recolección de basura, y vemos la calle repleta de desperdicios orgánicos. ¿Cuál es la propuesta en este sentido? Fíjate que Escapotzalco genera 500 toneladas de basura, y históricamente la delegación lo ha manejado con voluntarios, es decir, las personas que manejan los tambos de basura hay que darles una cuota porque son voluntarios. Entonces yo creo que ahí está el principal problema. La basura es un problema real, generamos mucha basura. Entonces, por lo tanto, sí hay que formalizar la relación laboral con los amigos del INPEC, que sean trabajadores de la delegación, que estén bien equipados, y que se dediquen a limpiar nuestras calles diarias. Escapotzalco, hay cientos, cientos, no estoy exagerando, de tiraderos clandestinos. Bueno, ya no los llamaremos clandestinos porque la gente sabe dónde están, y es un terrible, este es de la pepena de la basura que se hace, es decir, los tambitos de basura llevan al camión de basura su basura, y en la calle empiezan estos amigos a hacer la pepena, entonces el camión de basura nos deja otro tiradero donde estuvo estacionado. Tenemos un deficiente sistema de recolección de basura, la gente está muy molesta, nada más porque la delegación será limpia, sino también significa añadirle elementos a la inseguridad que vivimos. Que pues, escapotzalco, tal y como lo estaba contando el mundo, le parece, vivimos en una ciudad insegura, escapotzalco no es la excepción. También tenemos nuestras historias de balaseados, de acuchillados, de gente que bajo los efectos del alcohol o de las drogas son capaces de sacar la pistola para amenazarnos y ponernos nuestra vida en peligro. Candidato, buenas tardes, lo saluda Luz Chávez. ¿Cuál sería su propuesta para los adultos mayores de esta delegación? Sí, fíjate que lo primero que hay que decirles a los adultos mayores es que hay que transparentar los apoyos, porque muchos se quejan de que actualmente les dan apoyo a los adultos mayores y a muchos adultos mayores que no se lo merecen, al igual que a las personas con discapacidad o madres solteras. Pero hay espacios en Azcapotzalco que los queremos recuperar para hacer la universidad del adulto mayor, que es un proyecto exitoso en Menito Juárez, Azcapotzalco también tiene bastantes adultos mayores, y aprovechar toda la experiencia que ellos tienen, toda la creatividad que ellos tienen para que sigan generando y para enlazar a la vez, junto con nuestros amigos de la industrial Vallejo, es una zona industrial muy fuerte la que tiene Azcapotzalco, para también presentarle ofertas laborales a nuestros adultos mayores. Entonces la universidad del adulto mayor, ofertas laborales a los adultos mayores que todavía quieran y ser listos para trabajar, y finalmente las actividades, que haya mucha actividad de cultura, que haya mucha actividad de bellas artes en Azcapotzalco, donde ellos puedan participar con la familia. Candidato, estamos platicando con Jacobo Bonilla, él es candidato a la Jefatura Delegacional en Azcapotzalco por Acción Nacional. Ahora que comentas esto de una universidad para los de la tercera edad, cuando Margarita Saldaña fue delegada, inició un proyecto ahí junto al paradero del Rosario, que fuera una universidad para una escuela cultural, una universidad, una institución en donde se iban a impartir algunos talleres y dar algunas materias. En ese sentido, pues ahí está abandonada, los fierros están oxidados, llegaron las administraciones perredistas y no pasó absolutamente nada. ¿Qué hay de este proyecto? ¿Se quedó parado? ¿Tú lo echarías a andar? ¿Qué pasaría? Sí, es un proyecto, se llama la Escuela de Artes. Sí, evidentemente, tal y como comentaste, el PRD llegó, había recurso para continuarla, simplemente el recurso lo despreciaron, el proyecto también lo despreciaron y a la vez despreciaron a todos los pequeños de Azcapotzalco y a las familias, porque era un proyecto no nada más de talleres, sino ya de clases profesionales de música, de pintura, de danza, de literatura. Era un espacio para todos los habitantes de Azcapotzalco para que pudiéramos contar con una escuela de artes y estábamos pensando hacer horarios especiales para que las escuelas de Azcapotzalco pudieran tener, pudieran tomar un turno ahí en cuanto a la apreciación cultural, en la apreciación del arte, que son temas que, pues en Azcapotzalco no se da y creo que era un impulso muy importante para que los jóvenes, los niños, tuviesen una nueva visión de esto, de esto que pasa en el mundo, que es la cultura, el arte, las bellas artes, que tengan tacto, que sean sensibles a estos temas que hoy día no tienen al alcance y nosotros se los queremos poner al alcance, no nada más a los niños, a los jóvenes, sino a todas las familias. A Azcapotzalco le queremos dar una vida cultural impresionante. Te comento también que tenemos nuestras fiestas tradicionales en Azcapotzalco. Aquí sí se aplica que cada capilla tiene su santito y por lo tanto tenemos nuestras fiestas y también queremos cruzar las fiestas tradicionales que son tradicionales con exposiciones de pintura, exposiciones de arte, para que sea una fiesta Azcapotzalco de arte y sinceramente nos lo negaron y por supuesto que yo tengo toda la intención de hacerlo, de hacerlo realidad, de hacer que los vecinos participen, que nuestra familia Chintolola esté disfrutando de los beneficios que nos da la cultura y el arte. Jacobo, si nos permites, vamos a hacerte algunas preguntas del auditorio que nos llegaron aquí a través de sus llamadas. Federico Hernández de Azcapotzalco dice, el actual delegado político Enrique Vargas debe de ser investigado por enriquecimiento ilícito y se le debe demandar a la cárcel por ladrón. De llegar a la delegación procedería penalmente contra él. Y por otro lado, Jesús Rodríguez, también de Azcapotzalco, dice, no es posible que los Padernas, siendo delincuentes de cuello blanco, estén todavía entre la delegación. Enrique Vargas es uno de los jefes delegacionales más corruptos. Pues sí, creo que tienen razón lo que comentan los amigos de los auditorios. Es un rumor aquí en Azcapotzalco la cantidad de irregularidades que hay, han hecho, que han extorsionado a comerciantes, a vendedores ambulantes. Entonces yo sí creo que hay que revisar todas las cuentas. Sí creo que hay que hacer una partida especial para la revisión de cuentas y proceder penalmente o administrativamente contra quien se tenga que proceder. Y bien lo dice el auditorio, la delegación de Azcapotzalco se la han estado pasando como un negocio familiar. Lo debo de decir porque así es, es la realidad. Empezó Laura y después su secretario particular, después su esposo y eso le quieren pasar otra vez a otro secretario particular. Laura y su esposo, ¿quiénes son para que nos pongas en contexto? Ah, pero Laura, la secretaria que fue secretaria de Economía del Gobierno del Distrito Federal se llama Laura Vázquez, ¿no? Si mal recuerdo. ¿Laura Velázquez Salsúa? Laura Velázquez Salsúa, andaba yo confundiendo los apellidos. Laura Velázquez Salsúa fue la primera delegada del PRD en el año 2003. Después pusieron ellos a Rogelio Carvajal, que fue este secretario particular, ya no sé si de Enrique Vargas o de Laura. Después, hoy día el delegado es Enrique Vargas, esposo de Laura. Entonces, yo entro, el candidato de ellos es secretario o fue secretario particular de Enrique, ¿no? Como decía Pompí, ¿no? Qué bonita familia. Así es, lo malo es que no es bonita, realmente es una familia mala. Jacobo, nos quedan 30 segundos. Un mensaje que quieras mandarle a la gente de Azcapotzalco. Sí, pedirle a mis amigos de Azcapotzalco, que yo tengo 36 años, nací en Azcapotzalco, tengo toda mi vida en Azcapotzalco. Para mí es un placer ser candidato de Azcapotzalco y pedirles que reflexionen muy bien en el voto. Nada es a fuerza, pero sí quisiera yo que todos hicieran la reflexión. Vamos muy bien. Si repetimos la votación de la vez pasada, vamos a tener otra vez a los amarillos. Entonces, hay que poner mucha atención, hay que hacer cambios en Azcapotzalco, nos lo merecemos y queremos un Azcapotzalco mejor. Muy bien, Jacobo, muchísimas gracias por haber platicado con nuestro auditorio. Dale, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Que tengas muy buena tarde. Un abrazo. Es Jacobo Bonilla, candidato del Partido Acción Nacional a la Jefatura Delegacional en Azcapotzalco.